¿Qué hace un administrador de base de datos? Tu trabajo es muy importante porque de ti depende la disponibilidad y seguridad de la información en las organizaciones. Originalmente, las bases de datos solo se utilizaban para guardar datos en computadoras o servidores especializados. Por ejemplo, para saber cómo iban las ventas de la empresa, quiénes eran los clientes y qué compras se hicieron durante un periodo específico. Ahora, las bases de datos no solo sirven para conocer datos, sino para hacer predicciones del comportamiento de muchos aspectos de una organización. Estas predicciones se logran a través de la transformación de los datos en información estructurada para su posterior análisis y aplicación. En sí, los datos se convierten en conocimiento. Antes de llegar al análisis de datos, hay que dejarlos listos para ser analizados. Para ello, el administrador de base de datos aplica metodologías de extracción de datos. Posteriormente, los transforma en un repositorio de información más eficiente, que permite realizar búsquedas gracias a que la información está enfocada a un objetivo de predicción. Para que la extracción de información en las bases de datos sea lo más eficiente posible, éstas deben estar normalizadas. Es decir, todo proceso de modificación debe cumplir con las normas de la organización, de tal manera que el repositorio se alimente de información que cumpla con el objetivo de predicción. Todos estos procesos se realizan con el sistema gestor de base de datos, herramienta primordial del administrador, porque en ella se crea y manipula la base de datos. Como administrador de base de datos, manejarás información que no te pertenece, por lo tanto, malas prácticas como Nunca compartas o modifiques la información de una base de datos sin la autorización de tus superiores o tus clientes. No copies o robes información de una base de datos para usos alternativos. Si detectas alguna anomalía o modificación no autorizada en la base de datos, notifícala a tu jefe de inmediato. Todo almacenamiento, acceso, uso, comunicación, manipulación y disposición de información de la base de datos lo debe conocer tu cliente o supervisor. Estas recomendaciones te servirán para que puedas hacer tu trabajo lo mejor posible, además de entender la responsabilidad detrás de la administración de base de datos. Gracias por ver el video.